Hola chicos, bueno, hoy os traigo un gameplay Bueno, ya sabéis que yo capturadora no tengo, así que lo tengo que hacer con la cámara de vídeo Disculpad si se ve mal al principio o similares Bueno, ahí ya veis que parece que va Y el juego es de la compañía Fenix O sea, no lo había oído en mi vida Lo compré el otro día, pues por tenerlo, ¿no? O sea, lo típico que ves un juego muy barato y dices... Pues bueno, no tengo Y ya veis que imagen tenéis aquí Algunos lo conoceréis si veíais Buenafuente O veíais el programa que tenían en el Terrat Y bueno, es el... ¿Qué pasa, nen? De Playstation 2 La intro es... El videoclip que sacaron ellos Porque este tío sacó un disco, ¿no? O sea, el programa del Terrat Aprovechaba mucho eso Igual que hicieron el... El chiquichiqui, sacaron la guitarra Sacaron un montón de cosas Pues esto igual Vamos a pasar de la música Y vamos a bajar un poquito el volumen Porque decir que el juego en sí Lo he probado hace un momento No está mal O sea... Vamos a partida nueva Cada vez que jugáis aparece un videoclip De Buenafuente Y nada, este primero Es un... Un juego de Tetris Luego no sé qué juego más hay Porque creo que hay que irlo desbloqueando Uy, ploco, ploco Poco a poco Pero... Bueno, o sea, ahora lo veréis Que es un Tetris que... Para ser un juego que me ha costado 2.40 La verdad que... No le iba a pedir pedazo normal Y ha estado... Está bien O sea, lo que he podido jugar Está... Está bastante potable el juego La cosa es que aquí vais haciendo el... Un típico Tetris Pero es... El fallo que os digo que tiene es... La música O sea, es como muy... No es mi estilo O sea... Pero bueno Que tampoco es para quejarse Se supone que no podemos superar el... El nivel del... Del coche En determinada parte Porque veis ahí sería un menos 3 Y aquí creo que es un menos 2 Pero veis es un... Un Tetris triple Y es poniendo el... Pues... Joder, no me sale la... La palabra ahora El caso que es hacer Los... Los cuadrados esos de ahí Y cuando se consigue hacer un cuadrado Se supone que... Que viene uno de los men de acceso A ocupar el... El espacio de la limusina Y el objetivo supongo que será el... Si, vamos a ponerlo aquí Pero que os digo que... El juego me ha sorprendido bastante Porque me lo esperaba bastante malo O sea... Pero malo de... De decir... Buah... Vale 2.40 Pero porque es pura basura Y bueno... Al principio sí que... Que lo he pensado de... El juego es pura basura Pero realmente... Al final yo que sé... Igual hasta... Hasta me engancha ¿Veis? O sea... En el momento que termináis... Un asiento Por decirlo de una manera Se... Se viene... El tío Y tenéis que tener cuidado con... Con las piezas A ver si... A ver... No podemos... Ahí está bien Y ahí está bien Hemos completado una línea de cientos Vamos a ver... Vamos a ver... Y ahí a la izquierda arriba Por lo que he dilucidado yo mismo Pues soy... Un lumbrera Una coña Supongo que son el máximo número de piezas que puedes perder Y los spoilers Aquí solo he conseguido uno Muy bien Nivel completado Ahora a nivel 2 Bueno pues... Básicamente por lo que parece en principio es... Esta especie de Tetris Que... Pues eso... No me esperaba que el juego fuese... De este estilo Me esperaba algo más... Más bochornoso La verdad Y el... O sea... El primer contacto que ha sido de este Sí que... Sí que me ha gustado Veis ahí por ejemplo Llegaría ya el primer tío Si se os dan bien los Tetris Y os gustan Yo sí que... En principio el primer nivel Sí que lo... Lo recomiendo Ahí... Bien Y bueno A mí me resulta curioso Porque sinceramente Yo nunca había visto un... Un Tetris En... En tres bandas Por llamarlo De alguna manera Cuando un buga entra en mi vida Es así Lo que te cuento Así me pasa ¿Qué pasa? Tu opinión Me da la brasa Me da la brasa Ahí está bien 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 Y bueno Aquí Perdemos tres Pero vale Pero es entretenido En un principio No sé Lo que vosotros Opinaréis de él Yo sinceramente No da un duro Por el juego Y ya me ves que Llevo un poquito De vicio Tampoco es mucho Lo que llevo jugando Porque lo he probado Nada O sea Es una sencilla regla de tres Diez minutos Antes de ponerme A grabar Es una sencilla regla de tres Es una sencilla regla de tres Es una sencilla regla de tres En los subwoofers Y bueno Vamos Vamos bien Lo podéis Observar No sé No sé cuánto más niveles Tienes que superar Para esto Pero yo que sé Quitando la música Que me parece El mayor error Que han cometido En este juego Sinceramente Sinceramente O sea Lo digo Lo digo desde ya La música Han querido Yo que sé Hacer como La gracia De si El nen Pues venga Vamos a ponerle Esta música Pero Termina siendo Muy infumable Mi buga Y está conduciendo Mis pasos Sago a la calle Nunca voy descalzo Nen Sago a la calle Nunca voy descalzo Nen Sago a la calle Nunca voy descalzo Nen Mi buga Y está conduciendo Mis pasos Es una sencilla regla de tres Es Una sencilla regla de tres Es una sencilla regla de tres Y musina Pero ya no quedan más piezas Sí Y bueno Yo creo que va a ser así Hasta Hasta el infinito Y más allá No lo sé Pero la música Lo que ya os estoy diciendo Me parece Insufrible O sea Igual Sí que Me intento pasar Algún día el juego Pero Sin sonido Y poniéndome yo Mi música Porque Dios mío O sea Es repetitiva A más no poder Y tampoco es que sea Del otro mundo ¿Sabes? Es una sencilla regla de tres Es una sencilla regla de tres En el los subbuffes Y los spoilers ¿Estás listo, Nen? Vale Estoy listo Estoy listo Para coger la autopista Cuidado Que venga acelerado Sin descanso Hago kilómetros de pista Cuidado Que venga acelerado Piso más Y las ruedas se despegan No hay medida Cuando un buga en tu vida Va bien Pero ya es lo que os he dicho O sea Si queréis pasar el rato Si que veo Que el juego esté Esté bien Para pasar el rato Ojo No digo No digo que sea El juegazo del año Pero si lo encontráis Por el precio Que lo he encontrado yo Tampoco pasa nada Por adquirirlo La verdad Porque Me parece Por lo menos el Tetris Yo soy muy de Tetris Y si me parece entretenido Igual hay gente Que el Tetris Le parece aburrido Que ese que los hay A ver si supero Si supero este nivel Y hay otro juego Pues Lo hago Si no Lo dejo aquí Y ya está Una sencilla regla de tres Es Una sencilla regla de tres Es Porque tampoco quiero Que me quede el gameplay Muy largo Es Una sencilla regla de tres Es Y además Ya estáis escuchando La música repetitiva Repetitiva Bueno Bueno ahí está otra vez Parece que lo he completado Todo el taxi Todavía no queda más Pues es que Es lo que Ha desbloqueado Un nuevo juego Pues vale Vamos a poner Mi nombre ¿De? Solo me dejas poner la de O pues 6D Y vamos a ver Que juego ¿Me dais? Es otro Otro sketch Del programa Que salía En Buena Fuente Y vamos a probar El nuevo juego Que hemos desbloqueado Si nos deja Y ya ahí Lo dejamos Si alguno tenéis interés Pues yo que sé Puedo desbloquearme el resto Poco a poco Ahí está No sé ¿Qué es esto? No sé ¿Qué hay que hacer con esto? ¡Tengo estos sentimientos! Ah, vale Va con ¡Fuera que flipen Con los sentimientos! O sea, esto es el juego Que caen discos ¡Fuera que flipen en Con los sentimientos, tío! ¡Aaah! ¡Sentimientos! Una cosa muy rara Es como Que tienes que poner O sea, expulsar El botón correcto En el momento Y es ganar Al men En su estilo De lucha Raro O sea, lo que sea Que a mí no solo me mola La música máquina ¿Eh, tío? Que yo también Escucho clásica ¿Eh? Las pizzas Cuatro estaciones Del Vivardi, tío Ponla, Johnny Ponlo, tío Tío, tío Ahí todo se ha flipado En el Vivardi Tío, mira, tío Que ni que no, ¿eh? Tío, ahí No se me ha niñito ¿Eh? ¿Cómo se le ocurre El Vivardi, eh? Bueno, pues ya está Nivel 3 Y bueno, ya aquí sí que Lo voy a dejar Porque aquí ya sí que me parece Que el juego Es muerte y destrucción Todo lo que había ganado En mi opinión Lo ha perdido ahora mismo Con esto Así que vamos a ver Si le derroto Pues ya está Pues básicamente Es esto el juego Así que si a alguno Os interesa tenerlo Baratillo y tal Pues por tenerlo Es lo que estuve hablando El otro día Con una persona Que este juego Solo sale en España Entonces Que es el día de mañana Probablemente la gente Lo busque Porque si te quieres hacer Con el catálogo entero Del Play 2 Querrás este juego Pero a mí sinceramente Me parece Ahora mismo Bastante malo Así que nada Espero que os haya gustado El gameplay De mi sufrimiento En la segunda parte O sea Me ha gustado el Tetris Pero he sufrido Como una almorrana Ahí En la segunda parte Y nada Nos vemos en otro vídeo Hasta luego